La Cámara de Diputados dio día libre para la construcción de mil viviendas en el predio militar RC4 tras rechazar el proyecto que pretendía declarar esa zona como área silvestre. El diputado José Paco Valedesma lamentó que se haya rechazado el proyecto de ley, porque a partir de ahora con la construcción de las mil viviendas se corre el riesgo de perder en su totalidad un importante pulmón que tiene Asunción. Asegurar un poco lo que es el resto, porque una vez que se entre a ocupar un espacio después van a ampliar y van a tratar de eliminar esa zona. Es por eso que es importante prever, es una manera de prever el tema del proyecto del Senado que vino por la preservación de ese lugar. El diputado liberal Víctor Ríos calificó de inconstitucional la construcción de estas mil viviendas en el predio RC4, teniendo como base un convenio donde el Ministerio de Defensa cede el terreno a la cenavidad y no a través de un proyecto de desafectación tal como establece la Constitución Nacional. Es un quiebre institucional, es un quiebre del Estado de Derecho, no es la primera vez que se está produciendo esto, esto forma parte ya de toda una cultura que ha instalado este gobierno, es cierto con el aval cómplice del Poder Legislativo y del Poder Judicial. La diputada Fabiola Oviedo justificó la construcción de estas mil viviendas en el predio militar en base a un convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la cenavidad. A través de un convenio, inclusive hoy se pueden empezar a llevar trabajos con tierras fiscales, con tierras municipales, tierras de la SAS, de INDER, se llevan adelante. Te puedo mostrar en documentos otros casos en los que se da pie para iniciar el trabajo. A partir de ahora, el Ministerio de Defensa debe realizar un fraccionamiento de las 23 hectáreas en una sola cuenta corriente catastral, proceso que debe ser aprobado por la Intendencia y la Junta Municipal de Asunción. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.